La doctora María Ángela Ceballos está con nosotros, directora de las clínicas Élite Dental únicas especializadas en la atención al adulto mayor. Doctora María Ángela, buena energía, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buena energía para ti, Mauro. Muchas gracias por la invitación. Llega usted ya hay muchas preguntas para la doctora, sobre todo a través de las redes sociales. Esta dice que la señora Olga Lucía, dice que la mamita de ella, pues no puede masticar correctamente, tiene un problema con sus cajitas de dientes y esto obviamente la tiene muy deprimida, que si hay alguna forma de ayudarla desde la clínica Élite Dental a la señora. Claro, Lucía, nosotros somos una clínica especializada en la atención para el adulto mayor, así que si su mamá sufre con esas molestas cajitas de dientes, tenemos un sistema muy bueno que se llama la técnica All-on-4. Por medio de esta técnica vamos a tener la prótesis, ya si es la de arriba o la de abajo, lo podemos hacer en ambos maxilares, la prótesis va a quedar sostenida sobre estos cuatro implantes, esto se hace en una sola cita y no se olvidamos de otra vez poderla quitar, porque nosotros seríamos los únicos que la podemos remover. Esto es una técnica muy buena y vuelvo y le repito, queda su mamá bien en tan solo una sola cita, el paciente ya queda con su prótesis fija. Bueno, se está estrenando sede de las clínicas Élite Dental, ¿dónde queda la nueva sede y cuál es el teléfono? Bueno, estamos felices ahora en Ciudad Jardín, calle 18, número 106-108, en el local 108, así que allá los esperamos, ya pueden marcar al teléfono 333-3151, 333-3151, donde estamos listos para atenderlos a ustedes con una cantidad de promociones por la apertura de esta nueva sede. ¡Qué maravilla! Y cuando el paciente no se puede desplazar hasta la clínica, ¿ustedes tienen algún servicio especial? Cuando el paciente no puede ir, nosotros vamos hasta la casa del paciente, hasta la oficina, hasta el hogar geriátrico, donde se encuentre en una clínica, vamos, lo atendemos en la comodidad de su hogar y los trabajos están de igual forma muy rápidos, tenemos todo para atenderlos a domicilio y esto es un servicio que solamente ustedes lo encuentran aquí en Élite Dental. Hablemos entonces de la ubicación de las tres sedes, direcciones completas para que todos puedan asistir. Bueno, estamos en Vipasa, avenida Tercera Norte, número 44N63, estamos en Tequendama, carrera 44, 5B34, y estamos en Ciudad Jardín, en el centro comercial Ciudad Jardín, ahí sobre las Cañas Gordas, calle 18, número 106-108, el teléfono 333-3151. Así que visítenos y obtengan el mejor precio y el mejor tratamiento odontológico. Doctora María Ángela, muchísimas gracias, buena energía para ti. Buena energía, Mauro. Ustedes aprovechen esta estupenda promoción. Ya regresamos.